Y mira, seguiré haciendo lo que estoy haciendo ahora, de tratar de ayudar a todos. Acá tenemos un merendero, intentamos darle de comer a los niños, intentamos educarlos, intentamos sacarlos de la calle para que no estén en las drogas, que aprendan que hay otra vida que no es la calle, ayudando a las madres que quedan solas a conseguir trabajo, y estamos dando cursos y explicándoles que la vida no es aferrarse a un hombre y que de ahí no salen, sino que pueden salir por ellas mismas, levantarles la autoestima, porque por lo general los hombres que las voltean les hacen creer que ellas no valen nada. Acá se les está enseñando que sí, que son gente inteligente, que ellas pueden por sí solas, que la lucha vale la pena, que hay que luchar por los niños. A los niños se les está enseñando que es bueno ser personas de bien, que está bueno tener hábitos de costumbres de trabajo.